Ellos agradecerán que cada vez que hagan un movimiento chulo, aplaudáis, gritéis, animéis, guionéis por vuestro colega que estáis ganando. Así que venga, por favor, como ellos se dejan la piel, dejad también los ánimos ahí, animadnos y a tope. Primera batalla, ya los veo aquí en la pista, ellos son Lidmaster de Bonn de Pamplona versus Talus y Tozudo de Zaragoza. ¡Preparados, DJ Ramones, cuando quieras! Venga, chicos, no me despieras la boterita, eh, venga. ¡Apitud, actitud, no hay! ¡Ale, chico! ¡Ale! Al final salen, le meten presión y salen al final. ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Ríos! ¡Ramón, no se siente la música aquí, no se oye nada! ¡Ahora, mejor! ¡Ale, chico! Paz Flora y voy Adrián 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 Paz Flora y voy Adrián